Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Eh, un par de psycho estoquea' No breguen la calle, pero está vaquea' La baby está muy dura, pa' mi que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco se llueve a mí Ella se vestía y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen oces, de contacto tiene oces Y siempre después de las 11 o 12, tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele, mataron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe a portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también, apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no le hables de eso Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis Oasis La Trinidad 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 Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Dime sigue Mami me tienes buqueao' Si, si fuera la guru me tu hubieses parqueao' Dando vueltas por condado contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gastalo en Sephora Libbutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh-eh-eh-eh-eh Hace tiempo le rompieron el cora El cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Doctora Pero Le gustan los títeres william de motora Doctora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones Lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va' a hablar Si no, no te dejamos ver Ya vas a ver dolce Ya vas de pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris La copa que vino Las libras de Mari Ustedes están bien sueltas Yo de esta party Tomando el culo Menomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar Los stares Y ya vas delies Que te lo pongo Todo el mundo Lo voy a dejar Ya vas a celebrar Te lo pongo Lo voy a ir La casa No, no, no. Qué lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de la escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver. Que te doy un chancletazo. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toda con VIP. Un VIP. Hey, saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ya les metí. En un VIP. Un VIP. Un VIP. Hey. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela. Las Patricia. Las Nicole. La Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor. Se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía. Y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas con una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Hey, pero no hay bodas. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Hey, hey, muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' tíralo un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' tíralo un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso. Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle. Busca a una mujer seria pa' ti. Que soy el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No. No. Y yo soy así, ya, no quiero ser así, no Mira este, mira Nene, así que ahora dámela bien que vamos a salir esta noche En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Prueba tú hanteando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle y en la calle ando suelto Y en la calle y en la calle ando suelto Yeah Yeah Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yeah Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye We Baby Ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Al que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero no Yeah Pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey Ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de como tú me besas De to' los polvos Encima de la mesa Y en el carro La playa Y el motel En casa de tu pai Cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai No llegó a coger Tu brincando mojajita Sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien borrachos Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Ey Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey Pero te soñé despierto Ey Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde Todo tuyo acariciándonos Tú acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Y solo mírame con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo para usar la razón Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma Con tu alma es la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, 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 tú y yo. Tú y yo, 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 yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y de lunar cerquita de tu boca. Si yo estoy loco, tú estás loquita, pero baby como tú no hay otra, no. Quiero regalarte girasoles, y pa' la playa y bubarte caracoles. Cuando estoy contigo yo no miro el rol Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso voy a estar bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso voy a estar bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda 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 Pa' darte tabla, dale, mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en luz En una playa por Bali, si no campo Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota Ven y choca conmigo que se joda Baby, tú estás grandota, pero hoy ya me nota Nota, ven y choca conmigo que se joda Eh, que se joda Ey, yo no Amigo, tú quieres pere Tú quieres pere Tú quieres payaca Tú quieres payaca Mami, tú quieres pere Tú quieres pere Tú quieres payaca ah ah yo arcangel pa one son a ella no le gusta el reggaeton pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta, palomón incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del cringe metido Y bajo la vía en la condola, mira, me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángelo, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo a no me vuelve a ver Pregúntaselo a tu compa, todo el mundo ya sabe Por eso a Bonnie ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes, los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatles El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Na, 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 yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey, y este otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ey, los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live visitor Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ok, dame, hombre, ay, mami Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Hot, tengo un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, no, no El cano del pao Yes, sir Ay, Black Bunny Waибо Professor Black Bunny Waibo It's floating Black Bunny Waibo Black Bunny Waibo Ay, Black Bunny Waibo Ay, Black Bunny Waibo Ay, Black Bunny Waibo Si yo no te acredit Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es underwater Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Me gustas así Y que tú vas, mami, que rica, te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali Si no campo Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres payaca Tú quieres payaca Oye, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres payaca Gracias.